bienvenidos una vez más y hoy la voz se vuelve a pronunciar comenzando con el prólogo habitual abril viene siendo un mes accidentado en el cual por diversas vicisitudes bueno es recién ahora que estoy pudiendo subir un programa miércoles 22 pero lo más irónico saben que es que este mes lo empecé a puro rol sábado 3 de abril en el contexto de la netcon fui invitado tuve el honor de participar de una charla sobre hombre lobo el apocalipsis en el canal corona rol donde el anfitrión ángel a quien le manda un abrazo enorme le agradezco haberme permitido participar lanzó elocuentes preguntas porque no sólo cumplía la función esta charla de presentar o describir la línea sino también de tirar abajo algunos prejuicios que pareciera ser todavía hombre lobo el apocalipsis lleva a cuestas me niego rotundamente adelantarles nada sobre la charla de más está decir les voy a recomendar que se pasen por el canal corona rol dejo en la descripción el link y aclaro que no estuve solo apenas fui un coreuta igual más bien fue lo que tomé nota creo yo que es lo que más valoro de esa charla inclusive que lo que pude haber aportado y digo coreuta porque acompañé a las precisas descripciones y respuestas que lanzaron mina una joven pero curtida jugadora de hombre lobo y aidan responsable de juarez by night y los elogio porque verdaderamente estoy convencido de que fueron ávidos y diestros en responder sobre todo a la hora de contestar sobre aquellas preguntas que apuntaban a los prejuicios de repente que que la línea hombre lobo el apocalipsis puede todavía tener a su espalda y que en algún punto inclusive me atrevo a decir que el videojuego earth blood hasta reforzado espero pronto poder tenerlos como invitados a ellos en este canal dialogando y desarrollando algunos temas relacionados ya sea hombre lobo como mundo de tiniebla en general insisto voy a dejar los links y les recomiendo que pasen ya sea por corona roll para ver la charla que tuvo lugar el sábado pero también como carta de presentación de los chicos que es interesante también el contenido que ofrecen ah y solo les voy a adelantar para incentivarlos más el pasarse a ojear un poquito esa charla no faltó el momento del despotrique que nos pusimos casi los cuatro a huyar con respecto al lugar que le toca penosamente ocupar a latinoamérica en lo que es mundo de tinieblas pero ya está basta si quieren más corona roll y ahí lo ven y tan solo quedándome por decir dejo a ellos de juángel de juamina y a idan dedicados este programa porque casualmente el título de una de las fuentes de las cuales se alimenta este programa es parientes héroes olvidados porque qué son sino quienes promueven el rol que lo hacen desinteresados inclusive sin perseguir específicamente ningún reconocimiento sino héroes olvidados vista general hijos cónyuges padres primos tías y tíos niñeras y amas de cría escuderos y sistemas de apoyo recaudadores banqueros y microbiólogos la parentela no son solo las familias de la nación garú son los intermediarios entre los garú y el resto del mundo gran parte de la parentela sabe algo de su herencia pero pocos lo saben todo por ejemplo el imperium no suele ser un tema del que se hable de manera informal durante la cena y dado que cada tribu cree que su perspectiva acerca de la parentela es la correcta rara vez discuten el protocolo de las demás con sus parientes un garú que trata a sus familiares casi como iguales no quiere asustarlos con historias de terror de ganado de cría y carne de cañón y alguien que vea a sus parientes como poco más que esclavos no quiere que tengan ideas sobre las libertades ofrecidas por otras tribus puesto que la mayoría se les ha denegado la imagen global muchos parientes tienen una visión muy selectiva y por lo general sesgada de su lugar en el mundo para hacer las cosas más interesantes algunos parientes no tienen ni idea de su herencia igual que con los cachorros garú perdidos cada vez más y más parentela nacen familias que no tienen ni idea de su conexión con los hombres lobo a diferencia de estos no experimentan un rito de iniciación muchos se envejecen y mueren sin saber nada de su herencia mística esta parentela perdida es también una oportunidad perdida para los garú de echar más raíces sin parentela los hombres lobo pierden un vínculo vital con los mundos de los humanos y los lobos qué es la parentela la parentela a veces llamada galán o sencillamente parientes es la familia de los hombres lobo pueden ser los descendientes directos de un garú y un no garú o su herencia garú puede provenir de varias generaciones atrás y posiblemente hasta les sea desconocida en cualquier caso sus hijos tienen mayores posibilidades de ser parentela o garú que los que aquellos que no son parientes por definición los parientes no son cambia formas aunque no se ven afectados por el delirio además la mayoría no poseen gnosis el poder sobrenatural que los garú usan para alimentar sus dones y muchos de sus rituales el poder que desarrollan los pocos que lo poseen ni siquiera es comparable con el del cachorro garú más joven las leyendas hablan de parientes que fueron bendecidos además con otros poderes sobrenaturales magia estática númina y hechicerías de todo tipo que los garú son incapaces de usar pero estas historias no están confirmadas el factor parentela la herencia garú al ser una amalgama de factores espirituales y físicos no es una ciencia exacta si ambos padres son garú siempre se produce un metis estéril y el vástago de un garú es siempre o garú o parentela salvo pocas excepciones cuando un garú engendra un niño o cachorro con un pariente su hijo tiene alrededor de un 10% de probabilidades de convertirse en garú y un 90% de ser parentela las uniones de garú con no parientes casi siempre producen parentela en lugar de garú aunque tales emparejamientos son casi siempre de corta duración lo cual dificulta la obtención de datos alrededor de la mitad de las veces los hijos nacidos de dos parientes serán también parentela una vez de cada 100 tales nacimientos producen garú el resto serán humanos o lobos corrientes susceptibles al delirio e igual de proclives a engendrar un niño garú que cualquier otro humano sin relación carnal alguna con los garú la parentela que tiene hijos con no parientes humanos o lobos tienen incluso menos posibilidades de producir parentela y casi ninguna posibilidad de producir un garú aunque esto varía dependiendo de múltiples factores y no hay estudios concluyentes que resuman exactamente cómo de pequeñas son esas posibilidades los emparejamientos humano humano nunca generan garú en aquellas raras ocasiones las que parecen haber ocurrido tales nacimientos es probable que haya en juego algunos de los factores anteriores y que uno de los padres sea un pariente sin saberlo por desgracia la nación ha perdido cada vez más parentela y es muy posible que alguien crezca siendo un pariente con un total desconocimiento de los garú y sin experiencia alguna con ellos la otra posibilidad es un poco más delicada que al supuesto padre se le hayan puesto los cuernos con un garú o un pariente dándole un hijo con una herencia sobrenatural tácita algunas madres humanas han mantenido hasta la tumba que ese no era el caso pero la sangre no miente roles nunca debería pensarse que la parentela es inútil porque no posee poderes sobrenaturales de sus hermanos hombres lobo más bien lo contrario la parentela desempeña una amplia gama de papeles en apoyo de la nación garú desde queridos compañeros y familiares a ganado para cría o soldados rasos en la guerra contra el wyrm muchos de estos papeles sólo son posibles porque no son garú amores y amantes una de las principales responsabilidades de la parentela en la nación garú es asegurar las futuras generaciones de garú ya esté ligado a los lazos del cortejo el amor y el romance o sea visto como pura y simple procreación la probabilidad de engendrar un niño lobo es mucho mayor entre un garú y un pariente aunque algunas tribus ofrecen a su parentela cierta libertad a la hora de seleccionar a sus compañeros o escoger cuándo y cuántos niños dar a luz siempre hay una presión subyacente en las relaciones garú parentela sin parientes que ayuden a engendrar nuevos hombres lobo la raza de los garú se extinguiría sin haber cumplido su deber entre bastidores no obstante engendrar más garú está lejos de ser la única forma en la que la parentela sirve a la nación garú los mismos fuegos de rabia que impulsan la naturaleza de un guerrero garú son los que dificulta que tenga un trabajo guarde la cola para sacarse el carné de conducir o compre en el supermercado las responsabilidades del clan pueden mantener a un padre garú alejado de sus hijos durante días y alguien debe atender a los jóvenes alimentarlos y vestir a la familia pagar el alquiler y mantener cualquier nivel de interacción con el mundo humano que sea necesario la parentela es un factor integral para que los garú homínidos sean capaces de mantener una aparente vida normal así como para actuar como fuente vitales de información suministros recursos financiación y otras necesidades los parientes lobos han de desempeñar papeles más simples pero suelen ofrecerse a cazar en ausencia de sus garú alfa y alimentar y a entrenar a los jóvenes para que así en la ausencia de sus padres no debiliten a la manada además pueden actuar como exploradores y espías cubriendo territorio que sería difícil o imposible de patrullar para los humanos sobre el terreno muchos parientes viven para los ideales garú muchos también morirían por ellos en batalla todo recurso cuenta y mientras que los garú son escasos la parentela es numerosa en un uno contra uno un garú puede superar ampliamente las capacidades marciales de un pariente pero una docena de ellos con armas modernas y entrenamiento táctico bien pueden igualar a cualquier criatura del wyrm ya sea como estrategas espías médicos de campaña pistoleros o simplemente carne de cañón la parentela sirve y muere cada día en los campos de batalla de la nación garú relaciones garú parentela como tratan los garú a la parentela varía ampliamente dependiendo de la tribu y hasta del clan igual que las dinámicas familiares en el mundo humano van de lo dictatorial a lo democrático y de cariñosas a abusivas lo mismo pasa entre los garú y su parentela algunos ven a sus parientes como familiares un poco más débiles quienes aunque queridos no son capaces de ver la imagen global igual que los padres humanos no son dados a explicar todos los detalles sobre tasas de crimen y valores de la propiedad oportunidades de empleo y calidad de la educación cuando toman la decisión de mudarse con sus hijos a un nuevo vecindario rara vez ahondarán los garú en todos los detalles cuando tomen decisiones por sus parientes aunque puede que esto no alimente resentimientos cuando el pariente es un niño pocos adultos aprecian que se les oculte la verdad o se les trate como a estos incluso si se les dice que es por su propio bien otros garú ni siquiera tratan a sus parientes con tanto respeto algunos ven a su parentela como un pastor ve a su ganado recursos útiles y valiosos que han de ser protegidos de los cazadores y los peligros externos pero apenas capaces de razonar y susceptibles de ser sacrificados otros ven a sus parientes como compañeros en el deber con un papel distinto pero vital que es jugar en la guerra contra el aunque los garú pueden aceptar su deber de luchar y probablemente morir por gaia se les enseña que el éxito a largo plazo depende de que la parentela acepte y cumpla con su papel al igual que recae sobre los garú hacer lo propio ver a sus parientes eludir sus deberes para con gaia sin importar cuán prosaicos sean puede enfurecer a los garú que han visto a sus compañeros cambia forma sacrificarlo todo en su nombre sin embargo salvo algunas contadas excepciones incluso los más amantes e imparciales hombres lobo no verían a sus parentelas como completos iguales pueden ser capaces de sacrificarse para proteger la vida de su parentela pero es lo opuesto lo que suele ocurrir más a menudo los parientes pueden ser recursos importantes pero la vida de uno de los guerreros de gaia tiende a tener preferencia sobre la de un simple lobo humano la actitud que muchos hombres lobo tienen hacia su parentela es de condescendencia lo cual induce tanto a sobreprotegerla como a menospreciarla algunos parientes aceptan ese trato puede que reverencien a los garú acepten su papel de apoyo en los deberes de los hombres lobo si fueron criados como parentela puede que crean que es su destino servir a los elegidos de gaia y cumplir con su parte en la guerra contra el wyrm y sus esbirros pueden recibir un buen trato y hasta disfrutar de la protección de sus familiares más poderosos apreciando el lugar especial aunque menor que la parentela ostenta en la sociedad garú pero no todos los parientes están tan satisfechos algunos se rebelan contra ese trato y luchan constantemente mediante la influencia que pueden tener en sus familias para llevar a la nación garú al siglo 21 a veces surgen grupos locales de derechos de la parentela aunque son tolerados únicamente por las tribus más liberales e inclusive así son vistos como un signo de debilidad a ojos de los garú que les permiten existir otros parientes actúan de forma activa en contra de los garú y se convierten en una espina en el costado de la nación o aún peor se pasan al bando de sus enemigos incluso si se les trata bien no resulta sorprendente que algunos parientes envidien a sus familiares garú por su poderío físico su conexión espiritual con el mundo que los rodea y su pertenencia de pleno derecho a la nación garú de hecho quizás las más atroces traiciones por parte de la parentela no nacen del resentimiento por haber sido maltratados sino de la envidia mediante el uso del impío rito sagrado del renacimiento algunos parientes han descubierto la habilidad de robar el privilegio de los garú el primer cambio y se han convertido ellos mismos en garú comprensiblemente los garú tienden a ocultar la existencia de este rito a la parentela pero aún así los rumores de la existencia de los danzantes de la piel a veces llegan a oídos celosos ávidos de ganar el privilegio que les fue denegado ya sea por el advenimiento de los danzantes de la piel el miedo a que su apoyo sea necesario en el venidero fin de los tiempos o la influencia de la política de derechos civiles actuales muchos garú son menos dictatoriales y tiránicos en sus relaciones con la parentela que en tiempos pasados sin embargo los siglos de traición no cambian de la noche a la mañana y los garú aún están lejos de ver a sus parientes como iguales voces tribales extraído de las notas del profesor warner a continuación se listará el trato de la parentela según cada tribu a grandes rasgos camada de fenris los miembros de la camada se exigen hasta grandes extremos y no tratan de forma muy distinta a sus parientes humanos y lobos esto crea una gran unidad entre sus familias si aprecias tu vida nunca importunes a un pariente de los fenrir en respuesta no sólo irán los garú fenri por ti sino también sus padres sus hermanos sus abuelos sus humanos sus lobos toda la familia aunque puede que la camada no perdone nunca una ofensa tampoco olvida la lealtad la tribu es conocida por considerar parte de la familia hasta las más distantes relaciones la antigua costumbre de la hospitalidad sigue siendo una obligación muy seria para la camada de fenris los parientes fenrir tienden a permanecer cerca de su familia garú normalmente en pequeñas comunidades cerradas muchos parecen preferir zonas de minnesota y wisconsin en el caso de eeuu así como algunas partes de pensilvania se supone que la selva negra es un particular punto de reunión para la camada pues alberga la mayor concentración de su parentela lobo y está en peligro por los actos de varias corporaciones caminantes silenciosos es lógico que esta pequeña tribu reclame pocos parientes para complicar las cosas están diseminados por todo el globo algunos llevan vidas sedentarias pero son muchos más los esclavos de la sangre caminante varias familias beduinas y gitanas son parentela caminante como muchos artistas circenses motociclistas vagabundos camioneros y marinos todos con necesidad de ver el siguiente pueblo escalar la siguiente cima encontrar el siguiente puerto y cosas similares los caminantes son siempre bienvenidos en los hogares y campamentos de sus parientes estas visitas les permiten mantenerse al tanto de quién está donde y demás por supuesto los caminantes se encuentran parentela de otras tribus en sus viajes y no es raro que adopten a un miembro una noche o dos francamente no cabe duda de que tienen más parentela de la que conocen pero sus inclinaciones nómadas les impiden estar al corriente de quién ha nacido con el gen o incluso cuál de sus parejas ha tenido descendencia colmillos plateados antaño los colmillos plateados reclamaron la mejor parentela que el mundo podía ofrecer esos parientes solían estar vinculados a otras tribus que por lo general se resistían a perderlos aunque habitualmente eran derrotadas hasta el último par de siglos la división británica tras la invasión de los romanos no es más que un ejemplo esta expansión aunque hizo poco por las relaciones intertribuales fortaleció a los colmillos plateados pero ahora se han asentado y es raro que tomen nuevas líneas de parientes los escogidos no son necesariamente ricos o poderosos pero hubo un tiempo en que lo fueron su exclusividad les ha dañado fuera de toda medida sé de varios casos documentados de parientes con agudos desórdenes mentales que parecen tristemente familiares los pocos parientes lobos reclamados por los colmillos viven sobre todo en asia alaska y el noreste de canadá casi nunca hay pariente lobo perdido la tribu protege con diligencia a los que quedan contempla estrellas estos garú creen que los parientes y los garú renacen de nuevo tras la muerte se ha hablado en diversas oportunidades con algunos hombres lobo que parecen tener recuerdos de vidas pasadas saben cosas de lugares y personas que nunca han visto ni conocido he aquí un misterio que no comprende la mayoría la mayoría de los contempla estrellas viven en asia del sur y central en países con grandes poblaciones considerando la probable abundancia de parientes entre ellos porque son tan pocos los miembros de la tribu que encuentran parejas adecuadas porque los parientes occidentales no pueden encontrar a otros como ellos en el lejano oriente el pequeño tamaño de la tribu no tiene sentido está castigando gaia a los contempla estrellas han sufrido esos garú y parientes alguna maldición sospechan algunos parientes occidentales que algún infortunio ha caído sobre la tribu algo de lo que no quieren o no pueden hablar es una pena que los contempla estrellas y sus parientes sean tan escasos en número todas las demás tribus podrían beneficiarse enormemente de su dignidad y su visión fiana la parentela fiana se remonta a los celtas de las islas británicas o britaña aunque los fiana se extendieron una vez por el continente europeo su influencia se ha desvanecido y sus parientes se han integrado en otras culturas y tribus en los dos últimos siglos los irlandeses guiaron un éxodo hacia américa la mayoría de los fiana americanos proceden con certeza de esa afluencia los fiana escoceses e ingleses son comunes en el este de estados unidos sobre todo en las montañas y las comunidades rurales aparte de eso sólo se les encuentra en verdadero número en las islas británicas unas pocas concentraciones aquí y allá esto sin contar su parentela lupina que es protegida con recelo y ocultada sobre todo en aquellas tierras furias negras como era de esperar muchos parientes de las furias negras son activistas de uno u otro tipo como los parientes de los hijos de gaia con los que suelen colaborar los parientes de las furias luchan por mejorar la sociedad al contrario que los hijos de gaia tienden a concentrar sus esfuerzos sobre las mujeres los parientes pueden ser médicos consejeros para crisis de violación abogados o asesores de planificación familiar suelen unirse a organizaciones dedicadas a los derechos o a la salud de las mujeres se han encontrado algunas pruebas de una rama de la parentela que vive en comunidades aisladas y practica una especie de estilo de vida a lo amazona pero a pesar de las diversas expediciones realizadas no se ha conseguido encontrar ninguna de las asentamientos detalles a remarcar o sumar en este tramo es que las furias negras suelen opinar muy bien de los hombres siempre y cuando formen parte de su propia parentela asimismo también otra particularidad es que los lobos suelen emparejarse de por vida garras rojas en esta oportunidad del profesor warner teme que sus esfuerzos en este asunto no han tenido mucho éxito el aspecto lupus de la población pariente disminuye cada año que puede suponer esto para una tribu que sólo se une a los lobos su manera los garras rojas son tan exclusivos en sus hábitos de reproducción como los colmillos plateados por lo que están entre las tribus más pequeñas sólo el número de sus crías parece sostenerles las relaciones entre los garras y sus parientes son muy sencillas los garras rojas dominan a sus parientes que a su vez dominan a los lobos normales así evitan las luchas y aseguran la armonía los garras rojas protegen a los lobos de su sangre con una ferocidad mayor de la que sean normalmente contra los humanos en los últimos años la disminución del control sobre los depredadores les ha permitido extenderse por eurasia y regiones del noroeste de los estados unidos el grueso de su población de parientes vive en canadá alaska siberia y parte de minnesota hijos de gaia el doctor warner confirma el hecho de que ciertos humanos se han convertido en parientes mediante la aceptación y el aprendizaje asegura que no es ni mucho menos un proceso corriente pero lo considera notable el nivel de comunicación que la red de gaia mantiene entre parientes humanos y hombres lobo es impresionante es más los hijos de gaia tienen gran consideración por los hallazgos de la red de todas las tribus esta es la más proclive incluir a los parientes en sus actividades sagradas algunos parientes de los hijos inclusive tienen dones como los propios garú los comentarios al respecto deben hacerse con sumo cuidado ya que podría considerarse una forma de alzar el velo por supuesto una violación de la letanía de los hombres lobo que se considera desde la tribu necesaria si algo lamentan los hijos de gaia es haber perdido en gran medida el contacto con sus parientes lobos casi en la misma medida que los moradores del cristal algunos creen prioritario establecer nuevos contactos cuanto antes son muchos los hijos y están bien repartidos geográficamente todo lo que necesitan es a alguien que asuma el desafío moradores del cristal strange log sea él ella o ello se ha ganado una gran reputación no sólo entre los moradores del cristal sino también entre otras tribus se ha oído especulaciones de que en realidad es un ordenador un pariente con alguna minusvalía un hermafrodita o incluso un místico sea lo que sea encarna a la perfección aseguran algunos las habilidades de la parentela de los moradores aunque nadie le la lo ve stranger love está trabajando siempre por la tribu desde su conexión también cabe remarcar sobre la parentela de la tribu que algunos de ellos suelen moverse entre los elementos más siniestros de las ciudades mafia y acusa bandas callejeras algunos han llegado a ocupar elevadas posiciones en el gobierno de su ciudad no siempre por medios legales en resumen stranger love es posiblemente pariente más famoso de la tribu desde la red pero como él es un as en su propio medio otros parientes se han ganado un espacio y un reconocimiento en el bajo mundo roe huesos el profesor warner explica que tienen una parentela relativamente agradable aún cuando uno no comparta su sentido estético sus maneras y morales parecen drásticamente distintas de las de cualquier otra tribu por ejemplo el profesor warner ha observado que no tienen muchas restricciones para escoger pareja la mayoría parece participar en un acuerdo poligámico sin limitaciones aunque estas costumbres puedan resultarles algunos ofensivas warner señala que los roe huesos parecen contentos y felices de hecho el profesor remarca que a veces puede resultar difícil distinguir entre garú y parientes al estar tan mezclados las pruebas sugieren que hay parientes roe huesos en casi todas las grandes ciudades del mundo así como en comunidades aisladas en los apalaches y los ozarks señor de la sombra los propios parientes consideran justo y apropiado que la parentela no tenga la misma posición que los miembros garú porque simplemente porque no son iguales los parientes son inferiores y sería un crimen contra la naturaleza por parte de la parentela pretender lo contrario es un error dicen algunos parientes de los señores luchar contra el orden de gaya no puede salir nada bueno de alguien que intenta salirse de su lugar algunos parientes hablan del estado paupérrimo de algunos países en el mundo y de cómo éste se debe a esa necia persecución de la igualdad por parte de sus ciudadanos en resumidas cuentas la parentela debe acudir al llamado de la tribu cuando ésta sea y debe darle siempre lo que la tribu le pida los códigos de honor personales no son nada frente a las necesidades de los señores de la sombra según el profesor warner esas diferenciaciones tan brutales y extremas son repudiables por no decir que son un barril de pólvora a punto de explotar algún día teme warner un pariente de los señores con demasiado poder caerá en la más profunda oscuridad uctena la tribu es mucho más abierta y acogedora de lo que cualquiera podría imaginar son conocidas las historias más siniestras acerca de parientes uctena medio locos que se unen a cultos misteriosos y celebran sacrificios en lo que sacrifican europeos y americanos de raza blanca también se recuerda que en tiempos pasados las rencillas internas dividieron a la tribu lo cierto es que sus parientes en respuesta del trato afable que suele tener la tribu ayuda buscando parientes y garú perdidos buscan conocimientos ocultos y construyen conexiones entre los miembros más dispares de la tribu muchos parientes también sirven como protectores y padres adoptivos y renuevan la sangre con sus propias familias tampoco dejan que las diferencias culturales menores se interpongan ahí puede verse por ejemplo a una parentela hija de una tailandesa y de un nativo americano los propios parientes uctena aseguran que muchas tribus se sorprenderían de esta apertura por parte de los propios uctena pero también remarcan la gran ventaja de provenir de distintos pasados finalmente con respecto a su parentela lobuna los uctena invierten una gran cantidad de esfuerzos en protegerla principalmente en norteamérica esto se debe en gran medida en que el resto del mundo más bien es poca muy escasa su parentela aunque de vez en cuando en australia nace de vez en cuando algún dingo con sangre de lobo gracias a sus esfuerzos algún cruce quizá también de lobo y coyote mismo en eeuu warner en este punto advierte que es demasiado peligroso alejarse mucho de la sangre del lobo circulan historias sobre algunos de los parientes uctena lobo más recientes que también se han vuelto locos huéndigo dado su naturaleza independiente quizá los parientes huéndigo estén más divididos que en otras tribus no obstante la mayor parte entra en una de dos grandes categorías una facción no quiere tener absolutamente nada que ver con la cultura nativa americana no india le hace blanca los anti blancos creen que tocar a un portador del wyrm o sus chucherías incluso ver la televisión es quedar mancillado se apartan de la civilización moderna a veces desdeñando toda la tecnología más avanzada que un rifle de pólvora negra hay poblados enteros de esos parientes huéndigo ocultos en las tierras y bosques del oeste de canadá viviendo como sus antepasados antes de las invasiones europeas la segunda facción distingue entre blanco y wyrm algunos entre ellos creen que los portadores individuales no están mancillados ellos mismos y que pueden ser útiles para la supervivencia de su cultura nativa la facción pero activa ha hecho más por proteger a su tribu fomentando la infiltración en el gobierno los medios de comunicación y el sistema judicial para que se oiga la voz de los pueblos por desgracia su lucha es muy dura algunos sucumben a la influencia del wyrm las tribus perdidas tasmanos la parentela humana de los tasmanos los aborígenes australianos existen todavía si bien en pequeño número no han olvidado a sus primos cambiantes aunque estén perdidos para siempre en el tiempo onírico el ya vi también conocido como lobo de tasmania o tigre de tasmania también se aferra a la supervivencia en enclaves ocultos y el grueso de la comunidad científica los considera extinguidos hasta ahora no ha vuelto a nacer ningún tasmano y en este punto el profesor warner confiesa que le sorprendió al principio que los hombres lo consideraran garú a los tasmanos esto teniendo en cuenta lo alejado que está el ya vi del lobo cómo podían ser de la misma raza cambiante tasmanos y hombres lobo sus contactos garú se limitan a afirmar que los tasmanos compartían el propósito de todos los hombres lobo siendo garú a los ojos de gaia desde el principio a título personal voy a simplemente denotar que qué lástima que se dieran cuenta tan tarde de eso aunque por otro lado a mí siempre me ha quedado la duda si los bunjip o tasmanos eran verdaderamente garú si quizá no habían pasado a convertirse en otra cosa en otra raza cambiante tras su cruce con los tilacinos croatanos originalmente estos nativos americanos vivían a lo largo de la costa este después de que los croatanos murieran heroicamente luchando contra el wyrm los wendigos y los uctenas reclamaron a sus parientes huérfanos muchos de los cuales murieron posteriormente a causa de enfermedades y las guerras llevadas por los portadores del wyrm algunas historias sugieren que quedan unos pocos de esos parientes y aunque casi ninguno de esos huérfanos espirituales sabe de su herencia a veces sienten que cerca de ellos hay guardianes espirituales en sus momentos difíciles aulladores blancos tras el descenso de los aulladores a la oscuridad sus parientes cambiaron solo un puñado pudo escapar de hecho fueron los que huyeron y advirtieron a sus aliados de lo que había ocurrido los parientes aulladores blancos se mezclaron con parientes fiana y de la camada desapareciendo como grupo individualizado pero la sangre aunque mezclada sigue presente en unos pocos de ellos y muy de vez en cuando nace un aullador recesivo entre los fiana pero ya no son aulladores blancos a ningún efecto práctico a pesar de lo que puedan haber insinuado los parientes de los nueve colas no basta con la sangre para determinar la herencia tribal quizás la sangre de esa tribu fluya entre parientes y puede que hasta entregarú pero esa gente perdida hace tanto tiempo no tiene ningún espíritu guía no importa cuál sea su herencia bajo los auspicios de siervo fernris o quien sea cualquier pariente o garú que pueda tener sangre de los aulladores es solo un miembro de pelaje blanco de cualquier tribu en la que haya nacido sea camada fiana u otra viviendo con monstruos la parentela de los danzantes un tiempo en que era fácil pensar que los danzantes de la espiral negra no tenían debilidades que no tenían nada sagrado ni se preocupaban por nadie un tiempo en que era fácil mirar a los degenerados hijos de la tribu del wyrm y señalarlos como víctimas y futuros monstruos describiéndolos como producto de los temores psicológicos a los que son sujetos desde el mismo momento de su nacimiento los tiempos han cambiado aunque abundan los ejemplos de danzantes regodeándose en la degeneración y atormentando a su descendencia hasta empujarla a mayores estados de demencia es más fácil pasar por alto el ejemplo más prominente de pariente danzante esta parentela vive en casas y apartamentos va a la escuela tiene trabajo y actúa como un regulador estable entre el mundo y sus monstruos familiares a quienes ayudan a ocultarse tras el velo de sus propias vidas aparentemente normales esos hijos amantes y socios llevan vidas de todo menos corrientes saben que la suya es una existencia de requerimientos de exigencia y respuesta a veces deben hacer recados dejar el motor del coche en marcha y la puerta abierta a una hora determinada a veces se les pide que atiendan llamadas de números que no aparecen en el registro telefónico en un teléfono con la línea cortada a veces deben responder a la bestia en el más literal de los sentidos a veces deben matar rara vez se espera de ellos que amen pero siempre se espera que bueno que hagan lo otro en todas estas exigencias y respuestas hay un denominador común una misión que nunca cambia los parientes son las herramientas que aseguran la supervivencia de los danzantes de la espiral negra sus acciones siempre retrotraen a ese denominador común ya sea pagar el alquiler de un escondrijo matar a alguien que sabe demasiado o dar a la luz al siguiente danzante de la espiral negra en todos esos asuntos la parentela es el vector mediante el cual la tribu de la espiral se perpetúa el baluarte filial la relación entre danzantes y parientes implica un retiro necesario el hombre lobo mantiene la distancia emocional y física para limitar el contacto entre su familia y el wirm dado que la corrupción y la corrosión de la cordura son ambas amenazas reales para quienes exponen al wirm un danzante es por lo general una figura distante en las vidas de sus familiares mortales es una cara misteriosa acechando en los álbumes de fotos o un nombre que sólo se susurra en las reuniones familiares no hace ni 100 años que los danzantes de la espiral negra aún se decantaban por educar rigurosamente a sus hijos brindándoles la sabiduría hilada a partir de las perspectivas del wirm acerca de gaia y los garú y preparándolos para la inminente guerra sin embargo a medida que más danzantes encontraban vidas duraderas e incluso prósperas en la superficie a medida que los monstruos fueron siendo más autosuficientes capaces de mezclarse en la sociedad usándola como escudo para sobrevivir más danzantes comenzaron a encontrar fortalezas en la debilidad con esta imaginación los danzantes empezaron a reparar en el valor que tenían el hecho de que tu parentela pudiera funcionar en la sociedad e ir a donde ellos no podían y hablar donde los danzantes necesitaban voz esto requirió un cambio en la función de la parentela una evolución desde animales de cría analfabetos a agentes sofisticados y con educación tales parientes sólo sabían lo que era necesario saber y vivían en unidades familiares donde el conocimiento acerca de sus ancestros licántropos variaba de miembro a miembro incluso a principios del siglo 21 los danzantes tradicionalistas argumentaban que la parentela que no estaba preparada para recibir la bendición del win engendraría hombres lobo débiles aptos sólo para morir poco después de su primer cambio este argumento perdió peso con la aparición de un danzante llamado alan rixby que no estaba preparado en absoluto para aquello en lo que se convertiría su madre una danzante de la espiral negra le había ocultado deliberadamente la verdad de su existencia permitiendo que sintiera el rechazo y la falta de amor se arrastró por la vida con miedo a sus cambios de humor y a la certeza en algún rincón de su mente de que su familia no era del todo normal y que había algo terriblemente extraño en su madre nada preparado para la verdad el terror el miedo la ira y lo peor de todo la súbita certeza el sentido de todo aquello provocaron que descendiera la espiral interior convirtiéndose en un recipiente del wyrm antes siquiera de poner un pie en un pozo las últimas palabras de su madre antes de que atravesase su pecho con su rostro fueron dale un abrazo a mamá mucho después de su muerte su fantasma en crinos permanecía enredado en su aura de odio y dolor saltando en su defensa y andole en el camino de la destrucción fue uno de los danzantes más exitosos de la década los danzantes no necesitaron más pruebas de lo que ya entonces resultaba obvio este era un nuevo caso de cómo su progenie podía obtener un tremendo poder del sufrimiento causado por la traición muchos empezaron a ver que fue la falta de preparación combinado con la esperanza de algún tipo de vida normal la que hizo que la transformación del danzante fuese potente y letal otra ventaja de la distancia entre los danzantes y su parentela es la negación que hace a su parentela viable como objetivo de conquista y emparejamiento con los garú mientras que algunos parientes han viajado hasta los pozos más terribles contemplado la horrenda majestad del wyrm muchos sólo han visto retazos de espíritus malévolos o comprendido al wyrm por sus pistas más evidentes es fácil para los garú matar parientes danzantes que son psicóticos asesinos en masa y esclavos caníbales pero les resulta difícil matar parientes que apenas tienen alguna idea de qué es el wyrm o no tienen ninguna en absoluto si sus protectores danzantes mueren los garú pueden considerar a estos parientes mercancías recuperables debido a que su potencial para engendrar niños garú persiste y así la maldición de los danzantes de la espiral negra persiste amar a un monstruo la mayoría afirmaría que es imposible amar a un danzante de la espiral negra son monstruos incapaces de amar por naturaleza lo más cerca que podrían estar es una farsa de control emocional y abuso mental que transforma a la parentela en peones no obstante el monstruo puede ser seductor magnético y arrebatadoramente atractivo para los parientes la tribu del wyrm exuda el mismo tipo de magnetismo animal que otros hombres lobo en los primeros días de romance un danzante de la espiral negra puede incluso tratar de espolear los últimos retazos intactos de su alma para sentir algo por su pareja pariente por supuesto nada completamente puro puede crecer en tierra corrompida por el wyrm pero en ocasiones queda lo suficiente como para dar una falsa esperanza a lo largo del tiempo y mediante la crianza selectiva la parentela danzante ha evolucionado se han vuelto más exóticos más fanáticos más emocionantes un pariente danzante era aquel individuo un poco desvinculado de la sociedad encantador pero macabro vamos alguien que no parecía limitado por las reglas que afectan a todos los demás los parientes danzantes eran gente atormentada por demonios interiores pero abrazados por un apasionado fervor que los magnificaba contra el telón de fondo de ovejas que se autodenominan humanos los danzantes decidieron que merecían sólo lo mejor y por ello transformaron a su parentela en objetos de deseo siendo ellos mismos horribles y desagradables los danzantes concibieron familias que los amasen o cuando menos los adorasen y así mostraban lo mejor de sí mismos su parentela por tanto tiempo como eran capaces hasta que no quedase más que mortales no que estuviese claramente quebrado los danzantes utilizan a menudo tales parientes como armas de lujuria atrayendo a los garú a trampas o tratos ventajosos sólo el amor o la adulación rayan en la adoración que su parentela les profesa permite a los danzantes utilizarlos como cortinas de humo y chivos expiatorios para entregarlos sabiendo que su corazón nunca podrán pertenecer a otros los danzantes no ven esto como un abuso o una traición después de todo por eso es por lo que seducen y se aparean con sus parientes amar a un danzante de la espiral negra es una invitación al horror y el sufrimiento posteriores un danzante no es sólo un hombre con un lado oscuro que mantiene a raya su alma es una ruina ponzoñosa que no hace sino empeorar cada vez que vuelve a bailar en el laberinto pero es la emoción del terror lo que hace el amor tan estimulante al principio muchos hogares de parentelas se han mantenido unidos únicamente por los potentes romances entre danzantes y sus cónyuges parientes y la obsesión de unos por los otros arde incluso durante los tiempos malos el hecho que esas llamas puedan terminar por consumirlos asesinados o muertos por dentro o algo aún peor no es una gran preocupación para los danzantes parientes estereotípicos cuando los gurú piensan en parentela danzante lo hacen imaginando grasanes y analfabetos miserables mantenidos como esclavos funcionales en una casa de los errores o un páramo devastado por la radiación suelen imaginarse a monstruosas familias como de las películas de la matanza de texas o las colinas tienen ojos o a víctimas acurrucadas catatónicas que pasan sus vidas siendo víctimas de una violencia sádica a menudo tienen razón es algo que ocurre con frecuencia no obstante los miembros más influyentes de la tribu desalientan estas prácticas improductivas la parentela es una de las pocas cosas por las cuales los danzantes están dispuestos a mostrar contención son sencillamente demasiado valiosos útiles y necesarios para desperdiciarlos intencionalmente y las colmenas que mantienen su parentela en campos de crianza radioactivos tienen autodestruirse en una o dos generaciones aún así el estereotipo y la práctica continúan la canción de la espiral deja claro que la forma en la que un hombre lobo trate a su familia es cosa suya y de nadie más notas de warner el profesor adjunta a lo anteriormente dicho que la parentela lupina de los danzantes no es mucho mejor que la humana muchos son cruces de perro y lobo inestables y agresivos a causa de la mezcla de sangre y los malos tratos estos animales son enfermizos peligrosos incluso para los propios danzantes y con frecuencia incapaces de cuidar de sus propios cachorros warner se aventura a suponer de que hay muchos más esclavizados en las colmenas de los danzantes comunidades de parientes las comunidades son sencillamente grupos de parientes que colaboran por un objetivo común algunas son exclusivas de ciertas tribus la sociedad genealógica árbol de plata por ejemplo sólo permite el acceso a sus registros a garú y parientes de los colmillos plateados algún invitado eventual los cerrajeros y viatopia por otra parte fomentan la participación de todas las tribus algunas son simples grupos de amigos en un área local otros tienen una gran organización y movilidad aunque algunas comunidades como el águila negra tienen criterios de admisión basados tanto en la tribu como en las aptitudes otras tienen políticas de puertas abiertas generalmente todas comparten objetivo mantener fuertes las líneas de contacto entre garú y parientes por todo el mundo según el profesor warner las comunidades abiertas pueden suponer un peligro esto aunque el mismo aclara que le cuesta admitirlo ya que en ellas podrían ingresar algunos agentes gubernamentales o vaya a saberse de qué organización o especie de criaturas de la noche por otro lado explica que hasta el momento han sido afortunados pero sólo es cuestión de tiempo antes de que tengan alguna visita no deseada no es que quiera restringir el acceso ni mucho menos asegura warner sólo me gustaría que prestésemos un poco de atención Witherjins es el nombre de un grupo de música celta tradicional formado por parientes Fianna empezaron en Nueva Orleans hace unos pocos años cuando los hermanos Connelly, Podry y Aidan son gemelos hablaron con un par de amigos para tocar y divertirse no pasó mucho tiempo antes de que actuasen de verdad en el Gallows Pole un contrato para grabar un disco y una cierta dosis de fama les dio la libertad para renunciar a sus trabajos y viajar y ahí es donde entra la idea de la comunidad la banda asegura que son una de entre tantas que forma parte de una red garú y parientes mientras tocan llevan mensajes por la costa este y la del golfo con descubiertas ocasionales hasta Vancouver siempre que actúan aparece gente de la tribu y a veces incluso hadas la red de Gaia esta red junto a sus grupos subsidiarios como GYN y la red juvenil de Gaia es la mayor comunidad de parientes que existe en la actualidad la red ayuda a seguir la pista de los garú y parientes de todo el mundo elaborar una política y servir como cuerpo asesor a todos los clanes de los hijos de Gaia aunque los parientes son mayoría unos pocos garú colaboran de forma regular algunos miembros de la GYN están proponiendo una alianza con los cerrajeros se quejan de que muchos de los parientes de la red viven todavía en los años 60 y necesitan ponerse al día en cuanto a la tecnología moderna sociedad genealógica árbol de plata esta sociedad recauda enormes cantidades de volúmenes y materiales de registros de líneas de sangre algunos de los cuales incluso se remontan a la edad media y más también los orígenes de esta sociedad exclusiva de los colmillos plateados se remonta a fines de los 80 cuando el marido de un matrimonio de prominentes colmillos plateados encontró la muerte tras un ataque de los danzantes de la espiral negra su viuda se encontró bien situada para el futuro pero sola por primera vez en su vida a lo largo de los años investigar la historia de su familia había sido un entretenimiento una diversión y se convirtió entonces en el trabajo en el que se apoyaría tras la muerte de su marido usó pequeñas partes de sus numerosas inversiones para fundar la sociedad genealógica árbol de plata en 1989 sobre todo como un servicio para los colmillos plateados pero también para cualquier garugo pariente que quisiera trazar su linaje actualmente la viuda barrows dirige la sociedad con mano firme pero benévola suele contratar a jóvenes durante el verano dándoles alojamiento y un sueldo los cerrajeros qué son exactamente los cerrajeros la respuesta rápida es que se trata de una red de parientes moradores del cristal conectados a internet parientes garú de todo el mundo se comunican con ellos para intercambiar noticias de hazañas de manadas de advertencias sobre pentex y para mantenerse en contacto en general uno de los logros más conocidos de los cerrajeros es el de poseer dos grandes bases de datos las mantiene un montón de gente no solo moradores del cristal una base es una lista de los productos corrompidos por el wim la otra contiene todas las compañías conocidas relacionadas con pentex actualizan constantemente ambas listas con información suministrada por moradores del cristal y parientes de todo el mundo otro proyecto con el que cuenta esta organización es del time una página web en la cual se encuentran montones de historias y leyendas sobre los garú y los parientes la hermandad la hermandad no es sólo para parientes es una unión de furias y parientes lobos y humanos machos y hembras que colaboran por el bien de la tribu esto a veces suele sorprender a muchos otros garú pero lo cierto es que la tribu se hubiera extinguido hace tiempo sin parientes machos y esto es que todavía algunos no saben que muchos de ellos tienen posiciones de importancia en la hermandad en el pasado esta organización ha trabajado como un tren de la libertad para rescatar esclavos y prisioneros condenados entre ellas hay algunas strega o brujas otros son administradores maestros o sanadores y todos escuchan la llamada de la batalla contra los profanadores de cualquier tipo aunque tuvo su origen en europa la hermandad actualmente se extiende por todo el mundo los parientes son vitales para la hermandad ayudan a reforzar los lazos con los dominios humanos y animal la labor más seria de esta organización en marcha está en asia áfrica occidental y sudamérica tierras en peligro de ser corrompidas o destruidas por el güiro la mayor parte de los miembros participan el proyecto usando sus propios fondos que ahora están reduciéndose pero el trabajo está muy lejos de haber terminado viatopía este grupo tiene su origen en adam preston quien nació en michigan en el seno de una familia numerosa el menor de unas cuantas hermanas todos parentelas en él recayó la esperanza de que sufriera el primer cambio para alcanzar la adultez y no ocurrir esto el interés por el resto de su familia y su cariño empezó a disminuir a pesar de lo que muchos podrían esperar adam no se resintió por todo aquello se abrió camino por sus propios medios estudió en la universidad y se recibió de sociólogo tras lo cual se puso a estudiar y analizar la estructura de los garú y de la parentela misma la conclusión de adam fue que sólo si encontraban su propio camino libre de directrices podrían los parientes encontrar un lugar en la perspectiva garú entonces trazó los planes para viatopía y empezó a reclutar seguidores y respaldo financieros según todas las referencias el tipo es adorable su encanto personal y maneras directas atrajeron a muchos partidarios entre varias tribus gustaba a los parientes descontentos así como los que querían seguir siendo parte de la sociedad garú adam espera conseguir que viatopia sea autosuficiente en un plazo de cinco años por ahora subsiste gracias a las contribuciones de los miembros y sus magras inversiones los objetivos de viatopía son relativamente sencillos quieren ser completamente aceptados en la sociedad garú esto incluye representación en los consejos derecho a rechazar tareas peligrosas y libertad reproductiva adam asegura ser consciente de que las leyes pueden cambiar más rápido que el comportamiento de facto de muchos hombres lobo pero al menos es un comienzo tienen numerosos partidarios entre los hijos de gaia las furias negras y los rohueso convencer a las otras tribus a las más tradicionales está costándoles un poco más adam asegura que el camino de viatopía está guiado por las prácticas de algunos grandes líderes buscan inspiración en personas que han conseguido la libertad y la igualdad su lista de héroes incluye a espartaco el doctor martin luther king gandhi entre otros adam insiste en exclamar es hora de que los parientes dejemos de ser ciudadanos de segunda clase luchemos por nuestros derechos viatopía es una visión un sueño de eso el águila negra el águila negra es un equipo mercenario de élite formado por parientes de la camada de fenris se les considera el mejor entre las organizaciones paramilitares que saben de ello sus miembros se enorgullecen de su capacidad de llegar a cualquier parte del mundo en menos de 48 horas y de lograr lo imposible en apenas un poco más de tiempo quien contrata águila negra ha de estar dispuesto a pagar unas tarifas exorbitantes responder a todas las preguntas y aceptar un rechazo sin protesta la razón principal por la que un mando del águila rechazará una misión es que ayude a los fines del güero sus misiones son mucho más variadas incursiones extracciones asesoramiento de seguridad estrictamente para garú adiestramiento reconocimiento el águila negra puede llevar a cabo cualquier operación para unidades pequeñas general juarts el comandante del batallón no suele aventurarse ya en el campo de operaciones dirige la logística y las negociaciones del águila desde sus cuarteles generales de montana y un pequeño almacén de washington dc también hay instalaciones en varios países de todo el mundo sus tropas se dividen en dos o tres compañías de 25 soldados con una extensa red de personal de apoyo y contactos que proporcionan todo lo que pueda necesitar un equipo de combate para una misión los parientes se enorgullecen de no recurrir a sus aliados garú para llevar un trabajo a cabo no obstante están dispuestos a ayudar a sus primos fenry cuando se los piden juarts se toma muy en serio su papel de líder de guerra pariente y exige a su equipo no menos que a sí mismo se cuenta que juarts no tiene ningún familiar que sea garú pero es un parentela puro y duro conoció a un fenry en la armada y no se vino bajo por el delirio incluso encajó un punietazo o dos cuando su amigo entró en frenesí descubrir a los hombres lobo fue una bendición para schwartz se licenció con honoris y empezó a aumentar sus pequeños ahorros trabajando en una reserva finalmente tras más o menos 12 años de cuidadosas inversiones compró un terreno en montana y comenzó a formar la compañía mercenaria escoge uno por uno todos sus miembros que son siempre parientes sobre todo de la camada sus soldados no han rechazado jamás una misión que él les haya ofrecido namid namid significa danzante de las estrellas en lengua chipegua un nombre bien escogido para lo que parece una causa excelente namid nord american indian decree decreto indio norteamericano es sobre todo una organización de parente huéndigo aunque también recibe ayuda de la parentela austena tiene varias ramas incluyendo un programa de becas exclusivo para nativos americanos que cursen estudios universitarios una red de abogados un fondo de defensa legal y un comité de acción política lo que no resulta tan admirable es su ala militante y no autorizada llena de furiosos y toscos jóvenes radicales que desprecian los ineficaces medios políticos y reglas estos jóvenes fomentan las rivalidades intertribales entre hombres lobo y humanos incluso algunos han sabido que animan a competir a manadas de lobos parientes sobrenaturales aunque descubrir su relación con los hombres lobo puede ser la primera interacción de un pariente con el mundo sobrenatural es probable que no sea la última relacionarse con los garú puede exponer a la parentela a otros depredadores sobrenaturales o puede descubrir que aunque su destino no incluía un primer cambio había otro sino sobrenatural aguardándolo vampiros la parentela de la que se apoderan los vampiros ya sea parcial o totalmente rara vez encuentra consuelo en la nación de nuevo aunque se puede sobrevivir a que una sanguijuela se alimente de ti los vampiros también pueden usar la magia de su sangre para convertirte en sus víctimas en esclavos voluntarios o convertirlos en uno muerto por derecho propio los vampiros son inherentemente del wirm y están fuera del ciclo natural de la vida pocos garú están dispuestos a ver más allá de eso ni siquiera por uno de sus parientes es mucho menos arriesgado y más sencillo matar a la víctima junto con la sanguijuela y agullar la historia como una lección para el resto incluso si la influencia de la sanguijuela en la parentela es mínima esclavitud en lugar de transformación completa el toque de la corrupción puede tardar meses o años en desaparecer por completo algunos han sobrevivido a la ordalía evitando tanto los garú como las sanguijuelas hasta que la influencia sobrenatural del vampiro se ha desvanecido pero tales tácticas son todo un desafío como mínimo y suelen acabar con la muerte del pariente o algo peor cabe destacar que la parentela que posee gnosis como sus parientes cambia formas tienen cierta inmunidad a ser convertidos en vampiros los parientes con gnosis mueren en lugar de convertirse en vampiros cuando una sanguijuela trata de transformarlos en uno de los no muertos los garú lo consideran una alternativa honorable a la posibilidad de ser un engendro del wyrm por toda la eternidad aunque puede que la parentela no opine lo mismo por supuesto algunos parientes poco valorados subestimados o incluso maltratados por sus familias garú pueden dar la bienvenida a la oportunidad de intercambiar una vida como según dones por una no vida eterna con un potencial en apariencia ilimitado sin embargo pocos encuentran más libertad o reconocimiento en su existencia como no muertos que cuando eran parentela distanciados para siempre si no son casados de forma activa por sus antiguas familias encuentran a sus nuevos parientes más manipuladores despiadados y crueles de lo que nunca sintieron que fueran los garú hadas no obstante no todos los parientes sobrenaturales son víctimas declarar lazos de sangre con las hadas no es infrecuente entre los fiana y su parentela sin embargo aunque muchos puedan reivindicar tal linaje pocos parientes manifiestan realmente un alma férica totalmente desarrollada aquellos que lo hacen reciben más respeto de los fiana contrarrestando con la desconfianza de otras tribus que no son proclives a entender esta nueva evolución pero también es probable que se enfrenten a expectativas más exigentes por parte de sus familiares garú pueden ser presionados con mayor intensidad para procrear con la esperanza de perpetuar su linaje o para servir como enlace entre el mundo lobuno y férico lo que puede ser una peligrosa labor si su sangre férica les concede habilidades sobrenaturales se esperará que las usen en servicio de gaia incluso más que un pariente normal un gran poder conlleva una responsabilidad aún mayor maldito tío ben como nota final cabe destacar que los parientes changeling son también poco frecuentes pero muchos más abundantes que el resto de los parientes sobrenaturales a lo largo de los años el lazo entre hadas y hombres lobo ha permanecido fuerte después de todo los kitain ven a los garú como pródigos hadas perdidas más que como enemigos magos aunque es extremadamente raro existen leyendas de parentela que se han metamorfoseado de un familiar de poco poder a un mago por derecho propio que esgrime magia verdadera pese a que la manifestación de estas habilidades puede variar la parentela con su propia forma de magia puede ser vista como un importante activo para la familia garú asumiendo por supuesto que el pariente no haya sido alienado por la opresión o los abusos antes de que se manifestaran sus poderes sobrenaturales aunque pueden ser vistos con sospecha por la nación es improbable que los parientes féricos o magos disparen una respuesta asesina inmediata en sus familiares bestiales sin embargo al igual que los garú los artesanos de la voluntad y la buena gente tienen sus propias leyes tradiciones costumbres y perjuicios y es posible que los parientes puedan tener que tomar algunas difíciles decisiones acerca de dónde reside su verdadera lealtad raid sólo unos pocos de los muertos sin reposo están dispuestos a desafiar el código de caronte y tratar con el mundo mediante fantasmas y títeres pero si hay un grupo cuyos asuntos familiares pueden impedir que un pariente se vaya del todo es la parentela ningún pariente animal se convierte en raid al menos no en las leyendas europeas occidentales y americanas gaia tiene lugares especiales para ellos y prohíbe su regreso al mundo como fantasmas es más aparte del ocasional caminante silencioso los hombres lobo y su parentela tienen poca interacción con la umbra oscura en áfrica los místicos tejen unos pocos cuentos de fantasmas animales monstruos terroríficos que asustan por igual a humanos como a cambiantes por lo general la pequeña fracción de parientes que se convierte en muertos sin reposo ha sufrido algún tormento o tragedia inusualmente horrible sus grilletes y pasiones son excepcionalmente fuertes y difíciles de resolver muy por encima de los raid corrientes los parientes que tuviesen gnosis dones o númenes los pierden de inmediato los sin reposo no pueden conservar las bendiciones espirituales de gaia y la magia mortal y los poderes psíquicos no tienen sentido en las tierras de la sombra los parientes raid se alejan a veces de la jerarquía algunos se sienten más atraídos por los herejes que persiguen algo que se acerca a los ideales de gaia la mayoría se concentran en arcanoi que les permite atravesar el manto y experimentar el mundo vivo poderes de la parentela muchos parientes aprenden y utilizan dones garu pero lo cierto es que esto cuenta con algunas estrictas restricciones la primera es el método a través el cual el pariente aprende el don debe encontrar un maestro el cual puede ser otro garu o más complicado aún un espíritu para ambos casos la razón debe ser muy buena y para ambos casos hace falta la intervención de un garu en el primer caso el garu debe acceder a enseñarle al pariente el don en cuestión mientras que para el segundo caso el pariente tendrá que encontrar por ejemplo a un tergue que medie entre él y el espíritu hable bien del pariente y de la necesidad ante el espíritu que existe de que el pariente aprenda el don en cuestión en caso de que el aprendiz cuente con un maestro garu deberá hacer mucho mérito en la tribu y en el clan inclusive para hacerse meritorio el que se le enseñe el don en el caso de intentar tratar con un espíritu además de los méritos necesarios para con la tribu tendrá que negociar con el espíritu en raras ocasiones y por sus propias razones los espíritus pueden ponerse en contacto con un pariente sin ser invocados por un yamán quizás el pariente haya servido o complacido de alguna forma al espíritu y éste quiera recompensarlo con un don cabe destacar que el hecho de que accedan las partes que intervienen en el aprendizaje del don sólo es la primer parte luego comienza el largo y tedioso camino del propio aprendizaje del don donde el pariente deberá repetirlo una y otra vez hasta dominarlo en algunas oportunidades en algunas tribus quizás en algunos clanes se ejerce cierto tipo de sistema de renombre para parientes el renombre puede ayudar a un pariente que quiere aprender un don puede recitar sus logros e incluirlos al presentar su caso ante un yamán si el estudiante se comporta bien posiblemente funcionará por otra parte los parientes no tienen rango en lugar de ello pueden tener un renombre permanente hasta cierto punto por tanto ningún pariente puede tener dones de un poder superior al inicial de cualquier garú hemos de remarcar que no muchos hombres lobo ajenos a la raza o a la tribu del pariente divulgan sus secretos un pariente garra roja por ejemplo no podrá convencer a un tergue lupus de los caminantes silenciosos para que invoque a un espíritu sin un motivo suficiente por desgracia las tensiones tribales y raciales provocan todavía desconfianza y suspicacia a estos factores se suma la tribu el pariente tendrá más suerte si se ciñe a su tribu y raza y cuando más cerca esté de su clan más suerte tendrá un pariente esforzado que haya servido generosamente como soldado padre o terrateniente tienen muchas más posibilidades de conseguir ayuda que un recién llegado y habiendo superado todas estas restricciones y requisitos que ocurre con los dones que utilizan gnosis para su funcionamiento por lo general los parientes no tienen gnosis lo que restringe todavía más los dones que pueden aprender dones como ojo nublado llama ardiente o el roce del derribo no requieren gnosis naturalmente la parentela tiende a aprender esos dones los afortunados parientes que sí poseen el rasgo de la gnosis algo muy poco común disponen de más opciones tienen potencial para aprender cualquier don de el primer rango al menos de los garú de más está decir que quedan exentos aquellos conocimientos dones que para su implementación requieran también rabia este rasgo sí sin excepciones es totalmente ajeno a la parentela por otro lado los dones no son la única posibilidad de poder o de algún grado de este al que puede aspirar o poseer un pariente existen también los númenes comprenden una variedad de poderes místicos que no entran en la categoría de dones auténtica magia cantrips disciplinas o arcanoi aunque no tan variados como esos poderes los númenes pueden ser bastante potentes y efectivos algunos mortales los poseen de forma natural habiendo nacido con dichas facultades otros los aprenden en secreto a lo largo de años de entrenamiento se sabe de tres tipos de númenes magia vulgar, fenómenos psíquicos y fe verdadera la magia vulgar consiste en distintas facetas de una facultad mística como curación, invocación y maldición cada senda tiene cinco niveles con sus correspondientes rituales especializados si hay que dedicar tiempo a la realización y preparación de los rituales pero la magia vulgar es bastante poderosa los fenómenos psíquicos se relacionan con los poderes de la mente tener más de uno de estos poderes es tan raro como tener acceso a más de un tipo de númen como con la magia vulgar cada fenómeno tiene cinco niveles cuando más alto es el nivel mayor es la capacidad y finalmente la fe verdadera que refleja las más profundas creencias espirituales del mortal se suele medir en diez niveles con cada nivel otorgando mayores poderes que derivan de esa creencia la fe verdadera es especialmente dañina para los no muertos pero también puede afectar a los hombres lobo u obrar milagros el último recurso sobrenatural con el que podría contar un pariente son los fetiches si bien estos habitualmente requieren el uso de gnosis para su activación hay unos pocos fetiches hechos para parientes específicamente aunque este acuerdo suele exigir más negociación por parte del terroge los espíritus del interior aceptan un duelo de voluntades así es como el pariente en cuestión para el cual se ha hecho el fetiche utiliza su fuerza de voluntad en lugar de la gnosis en caso de carecer de este rasgo tanto para sintonizar como para el uso cabe destacar que este tipo de objetos suelen ser muy apreciados y por lo general son herencias familiares en su nacimiento un terroge predijo que aunque la sangre de los Fenrir le haría grande si Harald descubría alguna vez la existencia de sus hermanos cambiantes el dolor y la vergüenza caerían sobre la tribu así la camada de Fenrir observó su ascenso al poder desde lejos su vida hizo las cosas más fáciles para los Skalds poetas nórdicos tantas fueron sus hazañas que no hacía falta embellecerlas como joven guerrero luchó contra el rey Olaf más tarde San Olaf combatió a los polacos en Rusia desde Turquía hasta Sicilia destruyó a los enemigos de Bizancio con la ayuda de la guardia variega de vuelta al norte bajo una mágica bandera azul llamada Saqueadora de Tierras ganó el trono de Noruega encontró la muerte al invadir Inglaterra cuando su ejército fue aplastado por Harald Goswinson en Stamford Bridge Strange Love pariente de los moradores del cristal nadie sabe con certeza cuál es su aspecto joven, viejo, hombre, mujer, indio, asiático o cualquier otra cosa siempre se refiere a sí mismo con el género neutro sin dar pistas sobre su identidad este pariente de los moradores del cristal solo está presente en internet se ha aparecido en incontables ocasiones a gente que necesitaba información o un pequeño parcheo en sus cuentas bancarias Strange Love es el fundador y presumiblemente líder de un grupo de cibernautas parientes y garú llamado Los Cerrajeros esta misteriosa comunidad ha permanecido muy activa desde finales de los 80 ganándose numerosos admiradores y enemigos al mismo tiempo es fácil ponerse en contacto con Strange Love su nombre y dirección de email son conocidos entre muchos moradores del cristal rohuesos y comunidades de parientes incluso dejar caer su nombre es efectivo sea como sea tiene contactos en todo el mundo y todas las tribus salvo quizá, obvio, los garras rojas se dice que todo lo que tienes que hacer es pronunciar la palabra y esperar los parientes saben que la verdad están hablando con Strange Love por el icono místico que aparece en la parte inferior de sus monitores el icono es un rostro que cambia continuamente de masculino a femenino pasando por toda una gama de apariencias Yolani Darkmoon parentela utena una vez un nombre brillante y lleno de sueños Yolani Darkmoon mancha la reputación de todos los parientes era la hija de un tergue utena y estudió antropología en la Universidad de Hawái allí conoció a un arun llamado Kawika Nahelan casándose con él durante un tiempo fueron felices ambos estaban profundamente implicados en el movimiento independentista hawaiano pero la lucha contra los Aole por la libertad y la autonomía era muy ardua la pareja y su grupo conocieron más derrotas que victorias entonces justo antes de que Yolani supiese que estaba embarazada la familia de Kawika murió en un accidente de avión en Kauai cuando el clan local encontró pruebas de la intervención de Pentex el arun empezó a sufrir accesos de locura y arano su ira cayó sobre Yolani primero fueron los abusos verbables más tarde los físicos Yolani perdió a su hijo al caerse por unas escaleras Yolani quería huir pero no tenía dinero ni dónde ir sus familiares todavía vivos se habían marchado tiempo atrás al pacífico noroeste nadie en el clan de Kawika se atrevía a prestarle ayuda pues temían la ira de su marido pasó varios años sufriendo en silencio una sombra de su antiguo yo pero cuando Kawika la violó salvajemente y volvió a quedar embarazada algo se quebró en su interior decidió que tendría la peor venganza posible contra el hombre al que una vez había amado sabía que los danzantes negros buscaban parientes descontentos y caminó hacia las garras del Wyrm con los ojos bien abiertos no fue difícil entrar en contacto con la subsidiaria de Pentex más cercana uno de los directores le proporcionó un escondite a cambio de que les cediese a su hijo un tergue de la espiral negra vio que sería Garú como su padre todo esto ocurrió hace algunos años y el hijo de Yolani está acercándose a la pubertad en su locura su madre se da cuenta de que él caerá pronto en las tinieblas quizá para destruir a su propio padre cualquier tribu sobre todo los Uctena pagaría encantada porque Yolani fuese llevada ante su justicia antaño una bella mujer de ascendencia hawaiana las últimas referencias muestran a Yolani con un aspecto embrujado sus ojos negros están siempre ensombrecidos y está flaca y desvaída y llegamos al final del programa y como es costumbre vamos a pasar a los mensajes a leer algunos mensajes que se han acumulado bastante en estas tres semanas y a responder algunas dudas y algunas consultas que ponen por ahí comienzo con Luis Castellanos que me escribe me quedó sonando lo de la quinta edición de Hombre Lobo la verdad es que con Vampiro mi concepto cambió demasiado bueno Luis básicamente me comenta que percibe que se perdió mucho de la esencia que hasta donde tiene entendido Vampiro Quinta se tiene que tomar como un juego distinto aparte de lo que es el viejo mundo de tinieblas puntualmente el nombre del 20 aniversario bueno y el tema del concepto estético que en el libro fue reemplazado el común que habitualmente eran los libros de Vampiro y casi todas las líneas en lo que eran ilustraciones quedaron al final fotografías se optó por una estética con fotografías él considera que está fuera de contexto sobre todo esto último de lo idílico en ver la realidad fotografías lo que la imaginación puede lograr y llegar a proyectar en dibujos yo en general estoy de acuerdo con Luis estoy muy de acuerdo con vos y dejame que te diga solamente viví lo que fue el paso del viejo mundo de tinieblas al nuevo mundo de tinieblas quiero decir Vampiro Requiem Hombre Lobo Forsaken la verdad sí hubo una evolución hubo un paso adelante obviamente se dejaron cosas atrás me quedo con esta evolución si tuviera que elegir que con la que fuera ya por el 2003-2004 con el fiasco que fue Vampiro como digo el Requiem Hombre Lobo Forsaken honestamente como bien decir sí se tiene que tomar como un juego aparte y yo haría el paralelismo con Warhammer lo que fue el final de Warhammer Fantasy y el comienzo de la edad de Sigmar es más o menos lo mismo está habiendo una tendencia un poco a esto por lo que he notado y no está tan mal bueno el tema es cómo se lleve y después hay cuestiones de gustos también cuando digo una tendencia de esto me refiero a no reiniciar del todo sino que haya cierta esencia continuista pero con muchas cosas diferentes en cuanto a lo estético por supuesto que estoy más que de acuerdo con vos y la respuesta a la explicación es sencilla es una cuestión de dinero es una cuestión de gastos de costos esto le pasó hace mucho a Dungeon en lo que eran sus libros gastaban según ellos demasiado dinero en lo que eran las imágenes y bueno optaron por empezar a economizar desde ahí y han recibido también su crítica por ello yo si en general no me parece mal alguna imagen alguna fotografía quizá eventual pero no estoy totalmente de acuerdo con vos me parece que la ilustración puede dar mucho más en lo que es el rol casi es una tradición se podría decir la ilustración es cómplice de la narración solo me queda agregar que la estética de la quinta edición de Vampiro también está muy influida por todo eso que sobró del MMO de Vampiro que nunca fue no lo tiraron a la basura lo reciclaron y se lo metieron a lo que es la quinta edición Alexis Maya escribe te mando un saludo excelente video buena calidad de contenido siempre escucho los videos antes de dormir muchísimas gracias Alexis un abrazo grande José María Serres Borrás grandes videos me he visto letanía y letanía oscura del tiro gracias por el enorme trabajo que estás haciendo muchas gracias José el infaltable Huerti Aeternus me escribe excelente Angan como siempre esta es una de mis tribus favoritas haciendo referencia a los danzantes de la espiral negra la letanía oscura porque si lo piensas bien ellos tienen razón algunos hasta creen que después de que el Wyrm destruya Gaia esta va a volver a renacer mejor de nuevo acá vuelvo a hacer un paralelismo con Warhammer para mí los danzantes de la espiral negra son de alguna manera como los marines espaciales del caos y hay un entendimiento desde ahí desde que no es maldad sino una cuestión de perspectiva sé que esto horroriza a varios esta noción pero y si les dijera que el caos que hoy me encuentro con ayuda de un amigo traduciendo el libro del caos del Will si yo les dijera que el caos no es tan bueno si yo les dijera que es el generador de virus bacterias terremotos tsunamis lo que pasa que el caos está limitado por otras dos fuerzas pero si fuera por él haría mucho honor a su nombre a su nombre en español al menos ¿no? y verdaderamente no sería tan favorable Greg Christopher Cornejo Tapia me escribe ¿te imaginas utilizar a un danzante de la piel que se convirtió en uno por cazar garú traidores? y ahora la tribu no sabe si festejarlo o matarlo digamos yo en ese punto estoy un poco de acuerdo con Jarod pues es verdad habría que ver qué tribu a qué tribu se acerca pero creo que el mejor ejemplo algo que se le acerca a lo que planteas es Amnata el reidor un notable un héroe de los caminantes silenciosos este pertenecía al campo de los que devoran cerebros de los caídos una práctica que termina corrompiendo a los a los garú que la practican casualmente Amnata goza de un poder tremendo se dice que cuando aparece lo acompaña en dos hienas paródicas obviamente jamás hasta donde se sabe atacar a un garú solo ataca enemigos pero se sabe bien que está a un paso de danzar la espiral está totalmente corrompido le ha vendido el alma al diablo para defender al mundo del propio diablo así que ahí habría que verlo obviamente Amnata es solitario Raz Wolf me escribe estuvo interesante refiriéndose al libro nuevamente de letanía oscura de los de los danzantes que vendrá héroes notables villanos umbra me encanta que haya muchos temas que tocar bueno Raz vamos para la umbra pero como vamos a la umbra el método más seguro lo más conveniente que sería ir por los túmulos Luis Castellanos compadre aparte de felicitarlo como siempre pues sería bueno preguntar cositas un danzante puede salir de la espiral y de ser así pues lógicamente todas las razas lo rechazarían pero existe algún danzante que lo haya hecho algún notable digamos no a ver Luis esta pregunta o mejor mi respuesta tiene trampa si me preguntás un danzante no si me preguntás un garú sí los danzantes que ya han bailado la espiral es muy difícil prácticamente imposible recuperarlos salvo a través de cierto ritual y tampoco debería asegurar nada eso por la locura quedan bastante perjudicados mentalmente ahora siempre y cuando haya ya como digo bailado la espiral ahora si preguntamos un garú sí hay celeste retrocede en la espiral una heroína de los colmillos plateados ragabash brutal masacres dicen que hace entre los enemigos y una vez se vio en un pozo en una espiral metida y dicen cuentan las historias que logró escaparse danzando la espiral al revés Andrés Rodríguez hace referencia al momento en lo que es el programa de los danzantes cuando se habla de su descripción y dice los danzantes que yo vi en la wiki de White Wolf tenían el pelaje negro y grisáceo y no estás equivocado la gran mayoría sí es Andrés pone esto porque en un momento yo menciono que hay unos raros y excepcionales danzantes de pelo totalmente blanco que es lo interesante que tiene esto que es un guiño para indicar la pura raza los danzantes pueden tener pura raza y un pelaje completamente blanco hace referencia a una pura raza muy elevada y una pura raza muy elevada es uno de los requisitos principales para recuperar o intentar al menos a un agullador blanco cuidado ahí cuidado ahí es el recurso narrativo vamos a decir delante de la regla Gonzalo García Girt me recomienda la historia introductoria la aventura llamada el desollador la conozco Gonzalo es excelente y me encanta la trama de los totem que hay detrás de eso me encantó la verdad hacer referencia a esta que es la aventura para 20 aniversario quiero destacar eso gracias Gonzalo Sergio79 buena partida espero que subas más por aquí refiriéndose a la partida que se tuvo lugar en Twitch en mi canal de Twitch y que resubí acá a YouTube y si Sergio van a volver las partidas en breve se va a volver a jugar por Twitch seguramente así que paciencia paciencia que ya ya van a ver abrazo Sergio David Pa me pregunta ¿qué piensan los danzantes de los vampiros? básicamente en primera instancia los ven como los garugallanos como tocados por el wyrm con la mácula del wyrm quizá algunos danzantes los pueden ver como ciervos descarriados ciervos inconscientes quizá inclusive del propio wyrm en términos generales la gran diferencia enorme diferencia es que los danzantes por los lugares que habitan y obviamente por lo que están en contacto suelen encontrarse y tratar con vampiros y no tienen ningún plurito no tienen ninguna prohibición ni se horrorizan o escandalizan por eso como los garugallanos siempre y cuando los puedan utilizar para sus fines bienvenido sean somos todos amigos de ser necesario claro ahora a veces un danzante puede pretender algo más los danzantes tratan con perdiciones y estamos de acuerdo con eso hay una muy particular divina se llama el sediento esta perdición es específica parece que a propósito ha sido creada para los vampiros el sediento ve una puerta de entrada al vampiro cada vez que uno de estos entra en frenesí se los dejo ahí y David Pá me pregunta nuevamente un danzante ronin o un pura sangre podría ser adoptado por algún clan garú por ejemplo los hijos de Gaia no te equivocas David los hijos de Gaia tienen un campo dedicado a eso que se llaman los buscadores de las tribus perdidas y una de las tareas es capturar raptar cachorros de danzantes y tratar de recuperarlos no les suele ir muy bien pero no desisten en sus intentos y cada tanto algo logran insisto con esto de cachorros todavía no han danzado la espiral y finalmente Iñigo Santa buenísimo video refiriéndose a la letanía Iñigo muchas gracias y hasta acá llegamos voy dejando por acá saludos enormes a todos gracias por el apoyo que están dando sigamos creciendo y bueno sigan disfrutando del contenido nos vemos en el próximo programa muchas gracias adiós gracias